Él lo pide y él lo tiene, señores, a partir de este momento, las noticias de Montelobo. ¿Sabes que me partió la gente en la casa que está haciendo el mate café con leche? ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ya? Eso tendríamos que haber hecho una promo, ¿viste? Viste, loco, viste, loco. Roberto, vení que empiece ahora este chiquitín. Bueno, vení que Iván. A ver. Noticias. No me muero, no quiero llanto ni pena. Yo quiero que se me duele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema. Porque traigo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero la gente, de bonita de negro. Prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero la tumba, pollito y arroz. Patita de cabra, con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz. Y quiero morirme comiendo perdiz. Pero conmigo tinta y pata, pero conmigo tinta. Pero conmigo tinta, pero conmigo tinta. Estoy contentísimo, estoy feliz. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, no vieron lo de Fénix. El Fénix no baja. Ganó por la supervivencia y no baja. El Fénix no baja. Ganó por la... Empató, pero clasificó para la otra rueda. Se ganó 350 mil dólares. Clasificación a los grandes. Fénix se mandó un partidazo en la altura de Quito. Empató 2 a 2 con el Nacional y avanzó a la próxima fecha. Extra, extra. Y dice que el plantel está agrandado, agrandado. Claro. Encájeme un extra, extra. Extra, extra. Ganó Fénix, ganó Fénix. Tengo morrones viejos, tengo. Y Carraco parece que hasta se rió. El Fénix no baja. El Fénix no baja. Escuchá. Pero dice que el plantel está agrandado, agrandado. ¿Por qué? Y están pensando en quedarse a vivir en la altura. Porque el Fénix no baja. Claro, está bien. Muy bueno. Muy bueno. El problema que hubo allá cuando llegaron, no querían bajar del avión los jugadores. No, el Fénix no baja, el Fénix no baja. Qué guarado. Ahora, cuando lleguen acá a Montevideo no van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es de Carrasco. Ah, bueno. Es tremendo. Es el técnico, Cholo. Carrasco. No es porque... No han sentido. Después te lo mando por Facebook para que lo entiendas, Facu. Bueno, ayer se acuerdan que les conté que Sendik va a tener un subsidio de 375.000 pesos. Pero igual nada. ¿Qué es eso? Cualquier jubilado o jubilada te cobra la misma suma. ¿Vos no sabés las pujadas que me comí por eso? Porque todo el mundo empezó. Ah, decís solo de Sendik y no decís todos los otros que llevan suicidio. ¿Y qué? Papá, me daban por los por todos lados. ¿Y pa qué hablas? Entonces ahora voy a nombrar a todos los que llevan suicidio. A todos, ¿completo? No, no los digas. Tiemblen, poderosos. No los digas. Y es más, les voy a decir para qué van a usar la guita. Pero aparte otra cosa, Montes. Piensen tú, el IRPF que le van a sacar. Le quedan chirones. Le quedan chirones, eso es verdad. Bueno, señores, para ustedes, para lo que desees, todos voy a nombrar. ¿Y en qué van a usar la guita? Entre los beneficiarios que se van a llevar, no sé, 370, otros 250, en fin. Peso más, peso menos, están Carola Viaga, y yo me pregunté lo mismo. Verónica Alonso, que esa sí lo va a usar para pagarle a la imprenta que dejó adentro. La guita. Después está... ¡Claro! Y para que recién empiezo. Sí, Pedro Bordaberri. También. Sin filtro. ¿Eh? ¿Qué? Siga, siga, siga. No tengo... Este, Pedro Bordaberri, que se lo va a gastar en un buen centro fútbol para el Torque. Viste que está en el Torque. José Amorín Valle, que seguro se va a comprar una campera nueva. La capitoñada esa ya tiene más años que Matusalén, mijo. Este, bueno, después está Daisy Tourné. Me voy a comprar mucho shampoo para la noche. Rafael Michelini. Ah, no sabía que había sido senador Rafael Michelini. Constanza Moreira. Una recomendación, gastátelo en peluquería, Constanza. No, pobre Constanza, no. Juan Castillo, que dijo, la pongo toda en rampla. Bien, Juan, bien, Juan. No esperábamos menos de vos. Daniel Garín, Ivón Posada, Rubén Martínez Huelmo y Marco Sotegui. ¿Quién es eso? Tampoco los conozco. Y después Leonardo de León. Este sí, es el que iba en el avión. Este ya compró una caja de Chiva Regal para seguir viajando en el avión. Y Mieres. ¿Y qué? Mieres también le toca. Pero si Mieres, mire más al ministro. Sí, pero por este tiempo le toca. Después ya se le corta. Ah, bien. Sí, pero le toca y después se le corta cuando empieza a ser ministro. Es así la ley. O sea, hasta el 2 de marzo. Anarquista, anarquista. Claro. ¿Y la va a gastar, Mieres? No sé en qué la va a gastar, pero está feliz de la vida, Mieres. Porque con los votos que sacó en las elecciones, pasó del suicidio al subsidio. Claro. Ahí están todos, señora. Qué disparate. Bueno, Panamá pedirá extradición de la pareja de Pablo da Silveira por caso Odebrecht. Apa, mirá. Qué lo tiró vos. Sí. Qué lo tiró. No te podés engloviar con nadie vos. Qué peligro. Hay que pedir antecedentes penales. Hay que seguir. Hay que seguir. Todavía no se sabe. Pero vamos a ver. Cabildo Abierto y el Partido Colorado se reunieron para discutir cambios a la ley de urgencia. ¿Sabías? Sí. Se reunieron Manini y Sanguinetti para introducir. ¿Sabes qué palabra? ¿Sabes qué palabra? Introducir. Yo introduzco. Tú introduces. Él dice... No sabía cómo jugar. Bueno. Y empezó hablando Sanguinetti. Bueno, hay que hacer cambios estructurales. Principalmente en materia educativa y basados e inspirados en qué? En el Partido Colorado, que es el partido que en materia educativa tiene más experiencia. No olvidemos que ya José Pedro Varela era del Partido Colorado. Y ahí Manini se calentó. Se terminó la reunión. No aguanto más. Vamos, sirene. Prefiero ver cinco murgas seguidas que seguir escuchando a Sanguinetti. Viste que las murgas son todas a favor. Ya. Ah. Guardavidas... ¿No se habían enterado? Viste que no te das cuenta. Es muy sutil. Ah, sí. Guardavidas amenazan con reinstalar el conflicto si la Intendencia no firma el acuerdo. ¿Otra vez? ¡Otra vez, Facu! ¡Otra vez, Arro! ¡Otra vez, Facu! En caso de no llegar a un acuerdo, corre el riesgo del servicio de playas en Montevideo este lunes y martes y el domingo todo el carnaval. ¡Qué disparate! Además, no tiene sentido, porque un guardavidas hace lo mismo cuando está trabajando que cuando está de paro. Nada. Nada. Sutil, 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 sutil para toda la familia. Muy, muy, muy preciso. Porque hoy tenemos a Maite, entonces no puedo decir cosas verdes. Ya. Lo más verde que puedo decir hoy es Moquette. Ah, esa. ¿Eh? Lorito. Claro, hoy hay niños presentes, Montevideo. Hay niños presentes. Hoy pido aumento, hoy pido aumento. ¿Puedo decir que estoy? ¿Estoy para aumento? Fabricantes de calzado molestos con el ministro del Interior por comprar zapatos en China. No te puedo creer. La Cámara de la Industria del Calzado Uruguay denuncia que se llevó una gran sorpresa con el Ministerio del Interior después que esta Secretaría decidiera comprarle zapatos a China para policías y no a fabricantes uruguayos. ¿Otra vez zapatos chinos? A mí no me miren. Yo ya renuncié. Hablen con el guapo. Y ahí saltó el guapo. Lo que pasa es que no son para cualquiera. ¿La buta de putro? No, los zapatos chinos. Tenés que tener el pie chico. Viste que si no te aprieta. Vos pedís, busca el SAC 46 más o menos. Murió Larry Tessler. ¿Cómo? Larry Tessler, vos. ¿Cómo? ¿No te acordás del Larry? En la llave de la unión que tomábamos copa con él. Larry Tessler, el inventor, ¿saben de qué? De la función cortar, copiar y pegar en la computadora. Murió ese tipo. El copypaste. Trabajó en Amazon, Apple, Yahoo y en el Centro de Investigaciones de Palo Alto. En un tiempo a mí me decían palo alto. ¿Ah, sí? Y este hombre, ¿eh? En Massachusetts. Palo borracho le decía. La verdad, pero en serio, vos. El comando inventado por Tessler. Tessler fue popularizado por Apple después de incorporarlo en 1983 a la computadora y de Mac, Kintosh y no sé qué. Y se estrenó y no sé. Pero vos te das cuenta, es tremendo invento eso. Veá que no le ponemos, pero cortar, pegar y eso le cambió la vida a la humanidad. Debe ser el mejor invento en 20 años. Y de ninguna manera. El mejor invento en 20 años son las pros. No solo te sirven para ir al Festival de Cane, sino que después podés colar los hideros. Ah, no seas que no. Y si le pones agua, te sirven de regadera para los boñazos. Viste que sale la cosita ahí. Bueno, tengo ganas de cantar, tengo ganas de cantar. ¿Puedo cantar? Tengo muchas noticias, pero tengo que cruzar la calle, ¿no me ayudás? No, no, se cruza. Ven a la mano, por favor. Porque yo tengo miedo, ¿viste el tránsito que hay ahora? Está bien, está bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bueno. Venga a hacer la canción.